Vórtice encendido, el que cambia el camino Trece sientale de un giro, mineral como el zafiro Siempre estoy prendito, lo hice yo un giro Ellos sorprenditos, ya encontré el camino Ahora mi zapá brilla como luz al led No te mentí, ya estoy cumpliendo lo que dije que iba a ser Llegando solo con lo justo, casi se me escapa el tren Y ahora estoy más tranquilo, así lo quiso el destino Ella se fue y otra vino, el tren foró como al ruido Me encontraba en un limbo, donde la soporto y ya él serán solo cinco Voy a salir a todo rápido, ando con un flujo aláctico Me influye demasiado mágico, mejor dicho magnético Ellos sonan muy básicos, yo encuentro el topo energético Estoy dando mi salto cuántico, mejor dicho la evolución Soy la evolución, el que cumplo la misión Siempre con hidratación, de Argentina a Plutón Poderoso como flor, estoy cambiando el templo Haciendo real mi imaginación, gracias a Dios por el don Cuántas cosas que ni digo, oídas pienso cuando grimo No saben lo que he sufrido, cuando no encontraba el camino De la vida mala me alejé Empecé a hacer las cosas bien Porque solo se vive una vez Siempre seré De la vida mala me alejé Empecé a hacer las cosas bien Porque solo se vive una vez Porque solo se vive una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!